¡Beso Baby Pump! Parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando Por la ciudad El conductor del autobús dice Siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice Siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando Saludando, saludando La gente en el autobús va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Por la ciudad Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Por la ciudad Las luces del autobús Se encienden y apagan Por la ciudad Diez 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 había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Nueve Diez había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Diez había en la cama Diez había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Diez 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 había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Diez 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 había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cinco Cinco había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cuatro Cuatro había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Tres Tres había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Dos Dos había en la cama Y el pequeño pidió De la vuelta De la vuelta Así que dieron la vuelta Y el otro se cayó Y el otro se cayó Uno Uno había en la cama Y el pequeño Bostezó Buenas noches El campo blanco está No deja de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Qué bonitas suenan ya Las campanas Dindondang Anuncian que esta noche Todos vamos a cantar ¡Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Hey! El campo blanco está No deja de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Qué bonitas suenan ya Las campanas Dindondang Anuncian que esta noche Todos vamos a cantar ¡Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Hey! ¡Hey! Navidad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La puerta del autobús Se abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del autobús Se abre y cierra Por la ciudad La tarjeta en el autobús Suena Bip, 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 bip Bip, 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 bip Bip, bip, bip La tarjeta en el autobús Suena Bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad El cerdito en la calle Dice espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera El cerdito en la calle Dice espera Por la ciudad Los niños en el autobús Dicen mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por la ciudad El león en el autobús Dice hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto El león en el autobús Dice hasta pronto Y baja del autobús Tortas, tortitas Panadero Prepara un pastel Rápido y casero Amásalo Adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Mételo en el horno Mételo en el horno Para mí y el bebé Mételo en el horno Mételo en el horno Mételo en el horno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Dieciséis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro ranitas manchadas en el tronco se sentaban comiendo unas delicias estaban yum yum Una lapicina saltó y en su agua se refrescó, tres ranas quedan ahora en el tronco croc croc Y tres ranitas manchadas en el tronco se sentaban comiendo unas delicias estaban yum yum Una lapicina saltó y en su agua se refrescó, dos ranas quedan ahora en el tronco croc croc Y dos ranitas manchadas en el tronco se sentaban comiendo unas delicias estaban yum yum Una lapicina saltó y en su agua se refrescó, dos ranas quedan ahora en el tronco croc croc Una ramita manchada en el tronco se sentaban comiendo unas delicias estaban yum yum Pero la lapicina saltó y en su agua se refrescó, dos ranas quedan ahora en el tronco croc croc Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más Autobuses a limpiar y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más Autobuses a limpiar y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más Autobuses a limpiar y las calles limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Mira la nieve pequeño bebé Que a dormir yo te llevaré Que a dormir yo te llevaré Primero un baño que lindo Para que quedes muy limpio Luego del baño vas a estar Abrigado en tu pijama Listo para ir a la cama estás Pero tus dientes te ves lavar Con el cepillo limpia los bien Luego un libro te voy a leer Luego un libro te voy a leer Cuando termine la historia En la cama te voy a arropar Te beso y digo buenas noches Las luces luego apagaré Mira la nieve pequeño bebé Que a dormir yo te llevaré Oye los vehículos sonando al pasar Los sonidos que hacen puedes escuchar Oye los vehículos oye una vez más Oye los sonidos que hacen cuando en marcha van El auto de carreras al acelerar Hace un sonido rum rum escucharás Rum rum hace el auto rum rum al pasar Rum rum suena el auto cuando por la pista va Puedes al camión de bomberos escuchar Nino es el sonido que hace al pasar Nino es el camión de bomberos sin parar Nino suena el camión de bomberos al pasar Escucha el autobús que suena al pasar Bip bip suena el autobús Bip bip suena el autobús Puedes escuchar Bip bip hace el autobús Bip bip al pasar Bip bip hace el autobús Así suena al andar Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La gente en el autobús Dice que lindo día Que lindo día Que lindo día Que lindo día La gente en el autobús Dice que lindo día Por la ciudad El conductor El conductor Frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor Frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo Su trabajo Esta excavadora Hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta Quita las rocas Quita las rocas Quita las rocas La mini volqueta Quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús Giran otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús Giran otra vez Otra vez Por la ciudad Los pasajeros Llegan a su destino Su destino Su destino Su destino Pasajeros Llegan a su destino Por la ciudad Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! ¡Preparados para ir más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Seis patitos me encontré una vez Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Será un monstruo Lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Ser monstruo Ser monstruo Lo que hay allí No hay monstruo No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Bien, yo! ¡Bien, yo! ¡Bien, yo! No hay monstruos en nuestro hogar ¡Bien, yo! ¡Suscríbete al canal! Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo 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 tiburón Es el final Esta noche vamos a compartir Celebrando el monstruoso Halloween Nos vamos todos a divertir Con sus tos y risas llegó el Halloween El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Primero con un paso y luego hasta padrar El ritmo de los monstruos seguirá La mejor festividad para gozar Halloween vamos a disfrutar Saltemos todos juntos hasta muy alto llegar El baile monstruoso lo tienes que probar El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Dobla las rodillas y agirar La música monstruosa seguirá Terminó el baile y es hora de partir Fue muy divertido pero hay que dormir El baile monstruoso podrás continuar Con todo tu equipo cuando vayas a soñar Este viejo tocaba uno Tocaba Nick-Knack Qué oportuno con un Nick-Knack Paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba dos Tocaba Nick-Knack sobre los arcos Con un Nick-Knack Paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba cuatro Tocaba Nick-Knack Como en el teatro con un Nick-Knack Paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba cinco Tocaba Nick-Knack y daba un brinco Con un Nick-Knack Paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba seis Tocaba Nick-Knack moviendo los pies Con un Nick-Knack paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Tocaba Nick-Knack y daba un brinco Este viejo tocaba siete Tocaba Nick-Knack sobre el tapete Con un Nick-Knack paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Tocaba Nick-Knack paddywhack Este viejo tocaba ocho Tocaba Nick-Knack con un bizcocho Con un Nick-Knack paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba nueve Tocaba Nick-Knack y era un desnueve Con un Nick-Knack paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso Este viejo tocaba diez Tocaba Nick-Knack de nuevo otra vez Con un Nick-Knack paddywhack dale al perro un hueso Este viejo iba de regreso ¡Suscríbete al canal! Viene el autobús rosa Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús Verde Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús azul Aquí viene Detente aquí Viene el autobús morado Aquí viene Suena la bocina Viene el autobús naranja Viene el autobús naranja Aquí viene Prende tus luces Viene el autobús rojo De workloads Aquí viene Viene el autobús Tendente aquí Chau, chau, chau Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La oveja en la calle dice toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa La oveja en la calle dice toma tu bolsa por la ciudad El gato en el autobús dice mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo por la ciudad La gente en el autobús dice que bonito Que bonito, que bonito La gente en el autobús dice que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad Por la ciudad El otro autobús dice cómo estás Cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita guá, 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 guá El bebé en el autobús llora y grita guá por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, 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 shh La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va, por la ciudad El timbre del autobús suena, ring, 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 ring El timbre del autobús suena, ring, 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 por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, 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 por la ciudad El motor del autobús suena, brum, 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 brum ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando Sabes que esta forma tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas ¿Es un pino en el bosque o la percha de tu ropa? ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando Sabes que esta forma tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas ¿Es un pino en el bosque o la percha de tu ropa? Hagamos un muñeco con la nieve que hay aquí Hagamos un muñeco que sea grande y feliz Hagamos un muñeco con toda esta nieve ¡Mira cuánta diversión! Abramos su cuerpo redondo y grande Arriba la cabeza, mirando hacia adelante Brazos con ramas, uno y dos Para que salude, hola y adiós Pon los botones en su lugar Para que su cara se pueda formar Dos ojos, una boca sana, orea en la nariz Cuando nieva él es feliz Hagamos un muñeco, un sombrero le pondré Y una bufanda roja para que combine bien Hagamos un muñeco que sea grande y feliz Hagamos un muñeco con la nieve hoy Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo uno vio regresar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y esos patitos vio regresar En el primer día mi amor me regaló Una estrella para el árbol de coral En el segundo día mi amor me regaló Dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el tercer día mi amor me regaló Tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el cuarto día mi amor me regaló Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el sexto día mi amor me regaló Seis sombras de nieve Seis sombras de nieve, cinco calcetines Cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecillos, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el segundo día mi amor me regaló Siete campanitas, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el segundo día mi amor me regaló Ocho listón Ocho listones, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el segundo día mi amor me regaló En el noveno día mi amor me regaló Nueve duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el décimo día mi amor me regaló En el décimo día mi amor me regaló Diez copos de nieve, nueve villancicos, ocho listones, siete campanadas, seis hombres de nieve, cinco calcetines, cuatro duendecines, cuatro duendecines, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló Cuatro duendecines, cuatro duendecines, tres regalitos, dos caramelos y una estrella para el árbol de coral En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló En el día un décimo mi amor me regaló